el que tenga oídos para oír que oiga y que no cesen su búsqueda el que busca amigos y amigas que están allá en cualquier rincón del mundo y al otro lado de la orilla hoy día vamos a poner sobre la mesa algunas claves de la sabiduría para poder comprender mejor la creación de la octava civilización dentro del gran plan cósmico que algunos llaman el plan divino algunos visionarios le llaman a ese nuevo mundo américa amerindia america y también aviayala la invitada de hoy con nosotros le llama sudameris y estoy hablando de fresia castro una gran maestra de nuestro país y más allá también creadora del método ciclopea para la activación interna de la glándula pineal a quien desde ya le damos la bienvenida querida fresia primero cómo estás aquí estoy perfecto cristian un gusto imagínate cómo estoy en este momento feliz de estar compartiendo contigo y un tema tan tan importante para estos tiempos tan tan vasto además y tanto que decir de él no aquí estoy nada menos como dices tú en la otra orilla estoy aquí en la montaña aquí al interior de montepatria y bueno y esta esta mágica comunicación que hay que es cuando nosotros podemos servirnos de la tecnología no no que sino que nosotros sirvamos a ella no y que podemos vernos podemos platicar no y bueno comunicarnos que es tan importante fresia voy a poner algunos antecedentes sobre la mesa para iniciar nuestro diálogo ok acá está queridos amigos sudameris y el cofre de los secretos escrito por nuestra querida fresia castro donde plantea a grandes rasgos la visión de esta creación de una nueva cultura en nuestra tierra y dice y dices tú querida fresia que existe un plan sudamericano para la revelación del santo grial cuya estrategia une a la ciencia y el espíritu tal cual tal cual yo tengo acá mi segundo libro que precisamente habla de la síntesis entre la física de occidente y la metafísica de oriente el gran encuentro de mundos que tú estás planteando allá y lo dejo como antecedente porque las fuerzas están confluyendo desde el punto de vista de quien habla en estos momentos querida fresia la primera pregunta para iniciar el diálogo cómo llegaste tú a la visión de sudameris cómo la pudiste conceptualizar y plasmar en el libro bueno primero que nada esto creo que es un resultado basado en la experiencia personal que primero a raíz justamente que coincidimos con nuestras profesiones no como periodista en busca de de la información más cada vez más profunda primero que nada el dejar atrás la profesión en vistas de buscar aquello que están los sueños y por supuesto también una preparación digamos podríamos decir intelectual de una búsqueda constante de la información yo diría planetaria que es gracias a la a la experiencia que tú desde niña a través de de las costumbres de mis padres digamos que eran tremendos lectores entonces tenían sendas bibliotecas que yo ahí en la época que no había televisión me leía todo desde libros súper profundo donde tú el inconsciente el yo y el inconsciente de jun que lo pude leer a los 12 años pero también leía las novelitas rosa las los 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 cómics no todo lo que caía en mis manos lo leía y luego cuando estudié digamos cuando entré a la universidad entonces hice un posgrado culturas precolombinas que a mí me atraía mucho y que digamos me aclaró muchos 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 conceptos y también me abrió una puerta para que esos sueños que yo tenía esas esas memorias como que venían a mí de alguna manera y todo el bagaje extraía desde desde antes como memorias como recuerdos me fueron conduciendo a lo que bueno tú bien sabes que yo partí en busca en una gran aventura interna que me me catapultó al sur de francia donde pasaron cosas maravillosas que que terminaron por convencerme de que lo real es en lo invisible de alguna manera y posteriormente al volver llego al desierto de atacama muy rápidamente donde viví muchos años y donde me empapé entonces de la cultura en este caso atacameña y ahí pude hacer como como concatenaciones pude como entrelazar todo lo que de alguna manera yo había investigado y por otra parte también las costumbres las tradiciones el lo sagrado de las culturas ancestrales no y cómo iba guardando yo me daba cuenta que guardaban una una sabiduría guardaban la historia real de la humanidad la historia real de américa básicamente y todo eso también apoyado por una investigación que terminó siendo una película que hicimos junto con mi hijo con anthony que partió hace un par de años de esta tierra donde que se llama américa la revelación donde justamente yo trato y tratamos ambos porque fue una investigación común tratamos de darle una pincelada a algo que como diciendo posteriormente podríamos cada tema que aparece en la película podríamos profundizarla mucho más y así fue como entré y encontré estas respuestas sobre américa que realmente me tienen impactada de saber que este es como diríamos el continente del futuro y esto no sólo por experiencia sino también porque cómo se han entramado todas estas informaciones estas investigaciones básicamente y este contacto que he tenido con historiadores con antropólogos también y por ahí con algunos arqueólogos que son menos ortodoxos digamos y que pueden no cierto de alguna manera dar fe de que algo pasa en américa que es bastante contundente y de lo cual podemos hablar en la medida que que vamos avanzando en esta conversación querido cristiano frecia después de 500 años al fin y al cabo de esta asimilación de mundos nunca hemos tenido acá en américa una cultura original y auténtica porque simplemente nunca han sido reconocidos nuestros pueblos originarios nosotros planteamos que este es el momento frecia que estamos hoy día en la mismidad para iniciar esta gran creación cultural dentro de el panorama actual que se está viviendo que no lo menciono y pero que todos lo sabemos la pregunta porque lo hemos conversado en alguna conversación previa tú me decías no todavía no hace unos años nos reunimos no todavía no cristiano no es el momento frecia te lo pregunto porque muchos amigos se hacen la misma pregunta llegó el momento de la creación de sudameris llegó el momento de la creación de una cultura original y auténtica en nuestro país que resuene a todo el continente claro que sí o sea fíjate que aquí podríamos hablar de predicciones pero no predicciones a través de visión sino a través de cálculo y a través de estudio y me gustaría hacer el encaje entre yo evas con yo jose 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 vasconcelo que mexicano no es cierto historiador mexicano que fue quien creó el el ministerio de educación en en méxico que habla no cierto de la de la de la nueva raza americana no cierto habla de la raza cósmica americana como que eso es lo que va a emerger que es la es la unión de todas de todas las digamos las culturas podríamos decir presentes en américa que en el fondo están todas por decirlo así y también está su historia la historia que reciente emergiendo en esta verdad que recién estamos pudiendo vislumbrar y por otro lado esto se une con lo que sería digamos no cierto las predicciones mayas que también se vinculan en en el sentido digamos de de cálculos de de grandes matemáticos grandes astrónomos no cierto que más allá de la visión o de o de vislumbrar no cierto los posibles los posibles los posibles líneas de tiempo que pudieran ocurrir eran eran cálculos como más exactos parece y y muchas otras cosas más como por ejemplo el hecho de las famosas profecías esta famosa profecía americana pero hay profecías americanas hermosas que están las de américa del norte no cierto a través de los hopis y todo eso pero tenemos acá en el mundo andino tenemos una tremenda profecía que es cuando el cóndor del sur se encuentre con el águila del norte en el lugar del jaguar américa esplenderá en luz e iluminará al mundo o sea digo dará ejemplo también al mundo se traduce por esas dos esas dos versiones y fíjate que en una oportunidad me tocó a mí ir a hacer unos talleres a una conferencia al salvador ya y yo tenía yo sabía de esta de esta profecía no cierto pero cuando llegó al salvador quienes quienes estaban ahí que manejaban bastante la información me cuentan de que hacía unos años atrás se hizo una aposta una aposta con los pueblos originarios a ellos acordaron de ver si la profecía este que ellos habían generado no cierto esto del cóndor del águila y el jaguar se cumplía físicamente entonces se hizo una aposta desde el extremo sur de américa vale decir la patagonia digamos las comunidades seleccionaban a participantes para hacer esta aposta igualmente en canadá también partieron desde ese lado para ver dónde se encontraban ya en digamos imitando lo que es el cóndor y el águila y sabes que justamente dónde se encontraron fue justamente en el salvador que contiene en sí el símbolo del jaguar una vez que eso lo comprueban ellos y dicen ok ya esta primera parte ya nosotros la comprobamos pero ahora le toca al pueblo americano o sea ahora nos toca a nosotros a estas generaciones a estos habitantes de la de la américa para hacer la nueva américa no en conjunto entonces y esa tarea que consiste en un encendido de americano digamos comienza por supuesto por cada uno de nosotros que formamos el colectivo no y esa es como es como a lo que apunta todo esto y el extraer ya que es el tiempo estas verdades americanas que han estado ocultas tanto tiempo y que favorecen el entendimiento y por supuesto que traen también esto de que busquemos lo que une y no lo que desune no que es justamente una de las cosas que deberíamos poner en prioridades no de hacer cosas sería justamente empezar a buscar todo lo que nos une que nos une como como civilización pero también nos une en en historia en una historia que es tremendamente importante porque todo lo que está en lo que está saliendo a flote hoy día muestra que américa tuvo civilizaciones extraordinarias y que las comunidades digamos otros pueblos originarios serían los que guardaron esto ellos mantienen a través de sus ritos a través de de su de sus mitos no cierto de sus leyendas también tienen muchos trozos de esa de esa historia desconocida de de la de la de américa no y fíjate que curiosamente hay gente bastante digamos preparada investigada de de hay un un señor antón ponce de león en perú por ejemplo que si no me equivoco creo que es antropólogo si no me equivoco que tiene una tarea muy bonita ahí y en las investigaciones que él hace y los contactos que tiene con la hermandad del sol de los incas no sabe que el el américa no se llamaba américa por américo vespucio de hecho américo vespucio era al al ver y gómez vespucio por lo tanto no no podrían haber sacado el nombre de él entonces dice que esto fue una pequeña deformación de amareca o sea amareca que tendría que ver con madre patria no en resumen y eso le da otro otro sello digamos también a a nuestro continente no y y bueno y esto se puede completar con muchos otros tipos de informaciones por ejemplo los últimos hallazgos que se han hecho a nivel arqueológico a nivel antropológico donde se ha empezado a descubrir los gigantes de américa donde se ha empezado a descubrir esos esos artefactos no esos artefactos encontrados en la maná en en ecuador en guayaquil o los encontrados en la en la cueva de los tallos también no cierto y muchos otros más en en perú ha habido grandes hallazgos y también tenemos un hallazgo aquí en chile que es muy poco conocido que tiene que ver con la experiencia de un mapuche argentino viajando digamos a la cerca de la de uno de los volcanes sureños chilenos donde descubre una caverna donde había toda una historia que te digo que cuando cuando si eso se diera a conocer automáticamente cambiaría el valor de nuestra américa en sólo en eso sólo en eso y así así más o menos por lo tanto buena nueva entonces es el supuesto es el momento mira y cuando el momento aparece cuando la verdad empieza a asomar también viene toda esta otra esta memoria no esta otra memoria no esta otra memoria eh que no quiere perder su hegemonía de alguna manera y que también eh está tratando porque ya lo ocultó millones de años por decirlo y de repente está eh aparece esto sin que sin que haya trabas ya porque ya está apareciendo y no se puede negar no se puede ocultar toda esta historia americana todo lo que nosotros ya tomamos conciencia este despertar planetario de conciencia y que por supuesto en américa está como muy muy presente viene también esta reacción no de polaridades así cuando 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 aparece un un potencial de alguna manera el otro como para que oye no me quites mi no me quites mi reino no entonces yo creo que aquí la tarea es una tarea bastante fuerte bastante desafío diríamos porque por un lado está el trabajo interno que es el que más va a valer porque obviamente es cuando uno se fortalece cuando uno se potencia cuando uno digamos adquiere el como diríamos el poder del origen que viene con uno lo empieza a descubrir empieza a recuperar su herencia se transforma en un ser co creador por decir padre hijo o fuente generadora equipo electrónico como lo quieras llamar por la ciencia por espíritu y ese ser que conforma al colectivo es el que van a empezar a irradiarse en américa si creo que es uno de los pasos importantes y más trascendentes que tenemos que tomar en cuenta hoy día o sea el cambio comienza por el ser comienza por uno no se puede encender américa si nosotros como los habitantes de américa no estamos cumpliendo por lo menos con el primer principio que es el amor el primer principio que genera la crea la gran creación que es la cohesión molecular no del de los universos que para que puedan existir están cohesionados y ese es el pegamento que se llama amor según este este francés este científico francés de mediados del siglo pasado jean charon no cierto que decía que justamente hablaba respecto a a qué es lo que cohesionaba el universo entonces decía que era una especie de pegamento que se llama amor no el amor humano es un amor que va mucho más allá por supuesto y eso está en en esta en este desafío tiene que estar presente buscar lo que nos une y no lo que nos desune porque hoy día todavía se está buscando mucho lo que nos desune por ahí creo que es lo que para complementar y también para sumar algunos otros antecedentes que me tocado a mí investigar por mi camino que confluye ahora con el tuyo con muchos amigos somos millones querida fresia absolutamente seguros que estamos despertando que han despertado y que es el momento de la unión y del amor pero siempre yo recuerdo también la octava profecía de coacán maya que me tocó a mí investigar que dice que precisamente aquí hay un nuevo comienzo donde está el rojo y la cabeza de la serpiente representada por la cordillera de los andes es donde está el nuevo comienzo acá recordar también la profecía de los queros allá en perú que hablan básicamente de lo mismo y siempre recuerdo en una investigación en la india en el sur de la india donde unos sabios anacoretas me dijeron de a dónde vienes y yo les dije vengo de chile y ellos dijeron nosotros estamos esperando que sudamérica levante la voz y traiga orden al mundo por lo tanto confluyen las fuerzas buena nueva ahora bien tú planteas también ciertas claves de sabiduría de este nuevo comienzo en estos momentos y que la esbozaste en tu último comentario ofrece a que tiene que ver con la diferencia entre los seres de la oscuridad y los seres de la luz que están hoy día unificándose qué puede decir sobre ese ese prácticamente conflicto eterno entre la luz y la oscuridad entre la materia y el espíritu porque si uno ve bien claro se han tenido hemos estado en hemos estado en una época muy oscura pero ahora viene la luz eso es clave no verdad fresia es tan claro y tan clave como lo estás mencionando puesto que desde hace bueno esto no ha parado nunca pero se ha intensificado los últimos decenios diríamos sobre todo estos últimos años incluso la elevación vibratoria del planeta producto de las explosiones solares no cierto de estas inyecciones de masa coronal que traen todo como una especie de bombas electrones no de bombas electrones que que tratan de entrar a la tierra para para provocar una elevación mayor todavía la frecuencia que son medias tratadas por el cinturón de banales no y que van llegando más dosificadas a la tierra pero eso no quita de que nosotros como emisores receptores electromagnéticos recibamos toda esta esta andanada o lluvia de 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 esta elevación que viene de desde el sol físico digamos y que eleva la frecuencia planetaria vale decir hoy día estamos en una frecuencia mucho mayor y por supuesto también nosotros como habitantes digamos y emisores receptores electromagnéticos también estamos elevando nuestra frecuencia y eso hace que hoy día estemos con una conciencia más despierta también entonces todo esto que está pasando en este momento todavía hablando por ejemplo tengo que dar unos antecedentes que en este en este campo que habitamos no es cierto le hemos conversado varias veces tú lo sabes muy bien los pueblos están separados porque la vibración es más baja en este campo entonces los pueblos están separados y por lo tanto es el único campo en que supuestamente existe la separación existe digamos el bien para que exista el mal y el mal para que existe el bien el éxito para el fracaso el fracaso para el éxito etcétera 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 no es cierto y y todo lo que está entre medio es el libre abredrío del proceso creador del ser que habita en este caso hablemos de américa no que habita américa entonces esto se está elevando mucho 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 y se está elevando tanto lo violento como lo la conciencia digamos lo positivo como lo negativo entonces por eso hoy día vemos vemos mucha violencia vemos todo lo que está pasando hoy día o sea donde donde se han sacado las caretas y están y dice ya no me importa aquí nos mostramos porque estamos jugando las últimas cartas porque es como la historia de la piedra y el agua que yo narro en el cielo está abierto no que a mí me tocó vivirlo me tocó vivirlo en el desierto en un momento que yo quería explicar justamente esto y cuando me paro frente a un me siento en realidad a leer frente a una a una un resto que quedaba de agua congelada muy congelada yo estaba a 3.600 metros de altura por lo tanto ahí los fríos eran fríos no entonces había llovido la noche anterior se había congelado y bueno yo estaba tratando de ver que con el sol que ya amenazaba fuerte no ya eran seguramente 10 de la mañana 10 y media de la mañana se iba derritiendo esto hasta que llegó un momento en que se empezó a evaporar el agua eso quiere decir de que él estaba aumentando la temperatura y el agua estaba cambiando de estado armónicamente y de repente siento un estruendo a mi lado que primero me asustó pero pensé que podía ser quizás qué cosa y veo una piedra grande fragmentada o sea en el mismo momento tú sabes que la piedra no es cierto es como el símbolo de la densidad de la materia entonces el agua había cambiado de estado mientras la piedra no había alcanzado había sucumbido a la a la temperatura que en ese momento estaba mandando el sol por lo tanto a mí me dio la explicación inmediata a través de la naturaleza de que estamos en un periodo entre la piedra y el agua y que en la medida que la humanidad despierta esa conciencia en la medida que eleva su frecuencia a través de a través de la de la buena acción de sí mismo del preguntarse por último quiénes somos y aplicar lo que es digamos la coherencia no con con consigo mismo con su origen o con lo que sea positivo diríamos estamos haciendo el rol del agua y va a llegar un momento y por eso yo quiero llegar a eso en que sí o sí va a ser victoria no sé quiénes van a ver esta victoria pero que la victoria viene viene no hay caso no hay ninguna posibilidad de que gane lo lo denso por decirlo en esos términos puesto que esto es un proceso un proceso cósmico son ciclos cósmicos y esta vez es a través digamos de este despertar masivo de conciencia estamos realmente haciendo como principio lo que tenemos que hacer y seguramente ahora sí viene la tarea de fondo porque una cosa ellas están naturalmente en un estado digamos de de elevación y de y de tendencia a lo positivo y otra cosa es qué tarea hacemos para mantener eso y para llevarlo a la práctica y lograr los reinos los gobiernos que soñamos o sea para empezar por eso tiene todo lo otro lo que lo que es mentira lo que es no sé de generación de una de una de una civilización tiene que caer obligatoriamente si bien han caído imperios antiguamente esto es mucho más profundo porque ahora está relacionado y está mezclado un sistema entero un sistema solar un sistema cósmico por lo tanto creo que es mucho más importante lo que estamos viviendo en esta época precia fíjate tú que nosotros y tú lo sabes y todos los amigos lo saben estamos creando el centro unido que es un partido de centro político inspirado en confucio en el equilibrio en el amor en la unión en la sabiduría en la libertad para contribuir a formar este gobierno de la conciencia que son los gobiernos soñados los gobiernos que tenemos que ir construyendo entre todos te digo esto porque porque tú mencionaste a el salvador donde está el jaguar y fíjate tú que es el salvador hoy día nos está dando una lección de gobierno a todo el a toda nuestra región al menos con el actual presidente Nayib Bukele que ha trascendido las derechas e izquierdas y que ha instaurado y que está instaurando con mucho esfuerzo evidentemente pero con la ayuda de toda la el pueblo del salvador este gobierno que viene a trascender la dualidad el duopolio sobre eso te quiero hablar porque necesitamos acá ahora venimos nosotros es hermoso escucharte decir también que en realidad la victoria es nuestra pero nosotros necesitamos ir a la a la lucha en el sentido en el sentido en el sentido real y necesitamos guerreros de la luz esos guerreros de la luz tú mismo en en tu libro sudaméricas decía que tenían que trascender la dualidad entre algunos otros aspectos que les puedo decir a todos los amigos y amigas que nos ven que te siguen a ti desde todas las partes del mundo que me consta porque llego a méxico y me preguntan por ti por cierto te lo aviso entonces qué sugerencias recomendaciones le podemos dar a través de tu voz a estos guerreros a estos guerreros de la luz para poder contribuir a formar el gobierno de la conciencia y a formar estos gobiernos ideales claro mira a lo mejor va a sonar un poco fuerte el resumen de todo esto porque la verdad que cuando uno trasciende determinadas como digamos ataduras va más allá de del miedo por decir tú no va más allá del miedo el miedo es lo que nos mantiene a todos controlados dominados ahora más que nunca no es la gran clave que hay que hay que hacer estallar digamos cuando uno sabe que la muerte no existe ya uno tiene que saber eso tiene que romper con los paradigmas antiguos milenarios yo diría millonarios porque la muerte nunca ha existido a nosotros nos han contado el cuento nos lo hemos creído y así empezamos a temer a temer y así empezamos también enfermarnos y todo eso no el guerrero de la luz como tú dices primero que nada tiene que conocerse a sí mismo tiene que trabajar digamos guerrear con sus propios fantasmas guerrear con sus propias debilidades y es la debilidad mayor que tiene uno es el miedo y el miedo el origen del miedo es el miedo a perder el miedo a perder la vida el miedo a perder lo que ama el miedo a a lo que estoy dependiendo porque uno depende de situaciones se apega a situaciones quiere seguridad es inherente también a las memorias que nosotros tenemos de perfección por lo tanto todo eso lo uno lo quiere acá donde todo es transitorio entonces cuando uno empieza a darse cuenta que somos inmortales que somos seres que que trascendemos este esta pequeñez digamos de de experiencia y que son sin embargo son experiencias trascendentales aquí que nos estamos juzgando el poder creador en el fondo no entonces tenemos que hacer la tarea bien y esa tarea tiene que decir es como decir somos seres infinitos a cargo de la tierra y nos corresponde a nosotros cambiar o modificar o sanar todos estos errores creadores que hemos ido generando a través de esta tal vez manipulación o tal vez control o lo que haya sido y que nos haya llenado de miedos o sea primero que nada hay que terminar con el miedo y eso es fundamental como trabajo personal para quienes quieren seguir esta ruta porque si no estamos a merced por esto por el otro de caer digamos en no sé si en lo mismo de siempre por decirlo así y no es el momento la victoria se gana cada día en cada momento y es nuestra tarea asumirla desde donde para no tener miedo hay que asumirla desde otra frecuencia distinta a la frecuencia de este campo y cómo se consigue eso conectando a una frecuencia mayor que está fuera de este campo que es el campo electrónico que yo generalmente lo mencionado y lo y lo digo porque es parte de mi trabajo parte de mi tarea parte de lo que yo he dejado como legado digamos a tantos instructores que hoy día están están expandiendo el método no el método ciclopea pero esa es la es la es la síntesis eso es eso es la clave la gran clave solo de un campo superior al campo atómico como es el campo electrónico electrónico podemos modificar los resultados de este campo o sea vale decir podemos generar control molecular para decir lo que de lo invisible es lo real y todo lo demás son meros resultados entonces en este mundo en esta en esta américa nuestra que tenemos puros resultados podemos cambiar esos resultados pero de dónde desde lo real desde lo real de nosotros y desde lo perfecto aquí es aquí no existe lo perfecto no no existe lo perfecto pero nosotros venimos de lo perfecto nuestra identidad como seres energía nosotros venimos de un origen perfecto y aquí estamos densificados a una imperfección que nos supera el 20% de nuestras capacidades por lo tanto lo que tenemos que hacer es justamente entrar en esta otra digamos en este otro campo al cual es muy fácil entrar basta digamos hay seres que entran naturalmente a través de un de un potencial amor muy desarrollado que pocos lo tenemos y otros que tienen que entrar a través de generar la técnica para lograr aquello entonces eso yo creo que es el mensaje el mensaje es a perder el miedo a llenarse de potencia a ser digamos no temerario sino intrépido que es la gran diferencia no te puedes lanzar a la batalla con la con la temeridad puesto que vas sin armas te tienes que lanzar con la intrepidez que significa yo me preparo para la acción y esa acción siempre va a partir por el interior de cada uno de nosotros en el momento que nosotros seamos capaces de irradiar ese potencial tenemos la batalla ganada y eso es el individuo forma el colectivo y el colectivo lo que tiene lo que tenemos que perseguir todos es la unión o sea yo me acuerdo siempre cristian de la leyenda del rey arturo los caballeros de la mesa redonda o sea donde no había un ser que fuera distinto digamos que estuviera sobre otro incluyendo al rey arturo sentados todos en la mesa redonda con sus espadas puestas hacia el centro y cada uno de esos caballeros daba su don o sea decía yo aporto eso nadie le decía lo que tenía que hacer sino que el ser como estaba tan compenetrado de sus propias potencias era capaz de decir yo te aporto esto el otro decía y yo aporto esto al objetivo y yo aporto esto al plan y el otro todos tenían que ver con sus potencias con su con lo que ya estaba trascendido de alguna manera del conocerse a sí mismo en ese sentido y por eso pudieron partir en buscar el grial digamos no y el grial somos nosotros o sea es como que se cierra el círculo nosotros somos ese grial o sea que se busca físicamente somos nosotros somos esa copa no que se escancia el agua de vida en el centro cardíaco por llevarlo a un sentido más místico pero que también tiene que ver con la ciencia la ciencia del encendido un equipo electrónico original y que nosotros aquí estamos con la barrera frecuencia densificados mínimo su potencial entonces fundamentalmente es el amor y la y tú sabes que cuando hay amor no hay miedo por lo tanto hay una tariguita a una tariga interna que cada uno de los guerreros de la luz debe empezar hoy o debe continuar ejerciendo precia me gustaría que en este mismo sentido quizá al menos desarrollar un poco la importancia de trascender la dualidad lo digo porque porque cuando uno analiza la realidad en la cual nosotros estamos con sistemas dualistas instaurados constitucionalmente la dualidad esta cosa derechas izquierdas buenos malos prácticamente te lleva a la corrupción la dualidad por su propia naturaleza debido a que la realidad avanza dialécticamente tesis antítesis y la síntesis y aquí nos falta la síntesis nos falta precisamente el camino que trascienda estos aspectos qué tan importante es eso frecia para para la para nuestra realidad social al fin y al cabo estamos muy de acuerdo el cambio comienza internamente hay que irradiarlo pero qué tan importante es ese elemento de trascender la dualidad al fin y al cabo es súper importante cristiana es vital sobre todo cuando se piensa en un gobierno en un gobierno como diríamos de los sabios por decir así en un gobierno en un gobierno con todos en el fondo también no un gobierno un gobierno de la paz un gobierno del amor etcétera no o sea es fundamental fíjate que dentro de las memorias de la humanidad está el hecho de esto están en el coche de los secretos que están seguramente en el libro suramerica también no hay una parte donde yo cuento que esto de la dualidad fue parte digamos parte bueno del del entrar en este en este universo dual digamos polaridad separada pero también él fue fuimos adoctrinados de alguna manera a pensar a digamos a separar los conceptos a separar las ideas y se hizo a propósito entonces se generó en la memoria de la humanidad se fue generando estas estas oposiciones no está como como dice la está no sé bueno no importa la palabra pero este como enfrentamientos que hay permanentemente en que en que uno trata de de ser el que yo tengo la razón no que yo tengo la razón bueno todo eso todo eso fue astutamente calculado para que todo lo para que los habitantes de este planeta empezaran a funcionar y quedar apresados de alguna manera bajo bajo el dominio y el imperio de las bajas frecuencias porque en en esta en esta eterna lucha no que cada vez se fue acrecentando más este último tiempo diría yo estos últimos años si bien antes era como un poquito más dulce así que podemos emplear esa palabra pero era no era tan agresivo como como ha llegado los últimos años y te diría los últimos no sé 15 20 30 años no tengo idea o más que empezó esta agresividad que no terminó nunca y que y que se se basa en en voy a decir la palabra pero se basa en en el poder en el ansia de poder en el que lleva no cierto a a la corrupción en general porque aquí el el tema dinero el tema poder está su pedita está por sobre cualquier 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 sentimiento que haya en los seres no que componen nuestra sociedad o sea así todo está digamos supeditado el dinero supeditado a a la a la ambición de alguna manera la competencia que es bueno forma parte de este sistema actual que tiene que ver con esta este defenderse a toda costa no pero a a costa de que también a costa de esta de este tipo de gobiernos que hoy día tenemos que sigue manteniéndose ese error de la dualidad hecha palabra o sea una dualidad hecha gobierno donde se perdió se perdió el el buen gobierno diríamos o sea el bueno incluso ha habido tantas propuestas filosóficas del mismo confucio la historia confucio no del maestro con no y por otro lado también la filosofía de platón que también a veces muy discutible y todo eso pero es es también habla y da 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 señas de lo que es el gobierno de los sabios que deberían ser seres que antes de todo sean meditantes entonces si dónde quedó el espíritu aquí yo te pregunto cristián dónde está el espíritu en todas estas últimas décadas lo han ido lo han ido lo han ido cada vez expulsándolo más y más hundiéndolo hasta hacerlo desaparecer absolutamente para reemplazarlo por todas las las digamos las cosas los deseos poco claros de la humanidad no engalanar en golos en golos en los digamos con 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 todo lo que uno quisiera para estar más cómodo para estar bien para por lo menos tener una subsistencia digna para gozar también de todas aquellas cosas que dan placer en la tierra que bueno por supuesto si aquí también vamos a pasarlo bien pero que no sea ese los propósitos por los cuáles te puedes hasta vender no o te puedes o puedes llegar a a cualquier nivel en muchos casos y los que no lo hacen que también son muchos bueno quedan marginados quedan separados de los del sistema de alguna manera y eso obviamente va a favor de mantener esta esta fórmula de división entonces si esto ha sido programado hay que desprogramarse hay que programarse de nuevo y eso obviamente yo creo que no es fácil cristian no es fácil porque tenemos para atrás toda una tradición de miles o tal vez hasta millones de años como te digo yo y que está en nuestro 20 por ciento en nuestro 10 por ciento de nuestro adn o sea imagínate que es el que usamos acá en la memoria humanidad diríamos no y tenemos que extraer del 90 por ciento de nuestra genética donde está la memoria del origen para poder volver al origen para poder volver a empoderarnos de los grandes valores esa es la tarea de poder hacer los grandes valores no es imposible la fórmula está el tema es que quienes gobiernan y como tú bien sabes tú tienes la clave lo sabemos ambos porque lo hemos practicado conjunto no tienes la clave hay otras claves por supuesto hay hay a través de la meditación a través de muchas cosas de muchas cosas que están saliendo hoy día las claves están para que los seres puedan salir de esta limitación y romper las cadenas que nos han mantenido en esta trampa porque ha sido una trampa y esto de la dualidad política es una trampa y ahora a mí me me ocupa bastante te voy a decir lo que está pasando hoy día con respecto a cómo han marginado a todos los independientes o sea yo creo que ahí también se ve la mano se ve la mano y se ve esto mismo se ve esta pugna de poder esta pugna de donde no sé si no lo entienden porque yo creo que la gente el pueblo está cansado de eso pero como el pueblo de alguna manera también todos nosotros caemos bajo la hipnosis esta hipnosis que no sabemos por dónde va ni para dónde va seguimos más de lo mismo eso es lo que hay que terminar con ello pero la ascensión es definitiva así tú lo has escrito y eso es lo que nosotros compartimos somos la generación que tenemos que dar una lucha muy importante y tú has dado claves en este encuentro maravilloso claves que nuestros amigos van a poder retomarlo cuando vuelvan a ver este este encuentro hablas de que la muerte no existe qué importante palabra qué importante concepto hablas del amor hablas de las enseñanzas de jesús y de confucio ama al prójimo como a ti mismo ahí están las bases del amor pero muchos amigos me han escrito y me han dicho y me dicen pregúntele qué otras claves doctor afresia qué otras claves podemos hacer para generar esta unión para generar esta nueva visión cultural de américa de amerindia de aviayala de esta octava civilización qué otras cosas pueden podemos contarle a los amigos como otras claves tú hablaste muchas cosas hablaste de la meditación importantísima pero qué otros ingredientes le podemos dar a nuestros amigos que nos están escuchando fíjate que tiene que ver si me puedo extender un poquito volver a nuestra historia en la cueva de la maná en guayaquil en la tamina ahora abandonada se encontró se hicieron hallazgos de una serie de elementos entre los cuales había una piedra antiquísima que tenía en la triángula era una especie de pirámide de piedra no aparte que habían había una serie de artefactos que eran absolutamente extraordinario porque eran tenían como diríamos una tecnología de punta que tenía que ver con la tecnología de la luz también entonces entre medio esto de hecho está hoy día me imagino que está en no sé si está exhibido en alguna parte pero quien tomó cartas en el asunto fue claus dona un de estos que del curador de la casa de los hausburgo él fue quien se encargó de alguna manera y da conferencias y muestras de artefacto pero entre esos está esta pirámide que tiene los tres escalones más arriba tiene el triángulo de luz con el ojo al centro ya que todos lo atribuyen e incluso a a un a este grupo especial que hoy día está mandando el el planeta digamos no que lo ven como un símbolo negativo resulta que es un símbolo tremendamente positivo es más es como que se está ocultando la clave y creo que los mismos que lo usan lo están a están ayudando para mandar el el la desinformación digamos para que este este símbolo pase a ser un símbolo negativo que es el triángulo luminoso con el ojo al centro es un símbolo antiguísimo y la las las trece gradas de que que digamos de alguna manera se lo adjudicó la la masonería y que puede que sí que esté dentro de su información son los trece peldaños del ser que va evolucionando que no va evolucionando que va elevando su frecuencia y podemos decirlo por ejemplo a través de las unidades luz ya del rayo estesia que cuando llega a 12 mil unidades luz estaría digamos la frecuencia de este campo pero cuando llega a 13 mil unidades luz está fuera de este campo ya entonces cuando aparece este este símbolo aparece también otro un petroglifo donde se ve a un ser que está digamos sentado muy grande y se ve a unos seres más pequeños que están como escuchándolo y ahí se ve que parte un rayo del centro de la frente pero que a la vez tiene un vínculo digamos desde el centro de la cabeza hacia arriba hacia lo que podría ser o un sol o una nave porque es luminosa ya y este ser tiene en su mano el triángulo con el ojo o sea está dando una tremenda clave cuál es esa clave es que es la activación interna de la glándula pineal que tiene que ver esto de la glándula pineal tiene que ver con un chip el chip creador que nosotros tenemos que biológicamente porque hay esta energía no biológicamente se traduce como la glándula pineal pero que es un chip energético del ser energía que somos del ser electrónico que somos y cuando uno se conecta correctamente oye no hay te voy a decir que yo la clave que que he dado y que sigo dando es la gran clave que siempre cuando han venido los grandes avatares a las distintas civilizaciones de los cuales nosotros conocemos cinco seis diez puede ser pero han venido cientos a través de los miles de años de los cientos de miles de años los millones de años y siempre la clave es la misma y siempre han tratado de que los seres logran activar ese programa algunos lo logran a veces se piensa por ejemplo esto es una lucubración no sé si pasó así pero se piensa que los mayas por ejemplo estos mayas que desaparecieron de la noche a la mañana puedan haber haber ocupado esta fórmula también hay otras teorías también al respecto no y qué pasa que está esta fórmula fue cada vez que llega es tomada y transformada guardada adulterada a conveniencia de quien lo recibe y entonces pasa a ser digamos humanizada y transformada de manera de que muchas veces sin darse cuenta por ignorancia por 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 ansias de poder por lo que sea porque por 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 ego porque si no yo lo voy a traducir a esto lo voy a hacer de esta manera porque queda mejor o que queda más entendible y resulta que con eso ya se veló la fórmula entonces en el caso mío que yo tengo que hablar de la técnica que yo manejo no cierto en este caso está esta clave está revelada a través digamos del reencendido del programa original donde primero que es la gran clave no primero dice ama a dios por sobre todas las cosas y el prójimo como a sí mismo esto no sólo lo dijo jesú lo dijo buda cuando habló de la media vía dijo la media vía y la compasión que quiere decir exactamente lo mismo la media vía y la compasión jesú dijo dijo amar a dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo el grial no si vamos a a quien atón y vamos a como se llama mal quise de que vamos a encontrar que todo aparece la misma frase en uno un poquito un poquito cambiada pero pero el sentido es exactamente el mismo entonces qué pasa sea 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 como decía te decía yo se ha ocultado de alguna manera y cuando llega cuando creo esta técnica esta fórmula que yo ya la había experienciado por eso la puedo crear no la fórmula es justamente la recuperación de la conexión que donde dicen primero conéctate primero ama a dios sea cual sea el concepto que tengas de dios porque si no puede fuente generadora gobierno central origen perfección como quieras llamarlo tienes que hacer un acto de creación así como creas todo tu día cada cada momento así es este acto de creación entonces cuando tú cuando te conectas no generas este este acto de sacar la barrera frecuencia de esto te reconoce para eso hay toda una una información que tienes que tener antes que está inscrita en tu 90% de tu código genético y que para alcanzar y para empezar a desarrollar ese código a desenvolverlo de alguna manera tienes que estar conectado a esa frecuencia porque se está en alta frecuencia tienes que encajar en esa frecuencia entonces vas recuperando y cuando tú recuperas y encender tu programa fíjate que se hace a través de la respiración normal cotidiana de todos los días la cosa es que cuando la la inspiras y la expiras este mismo este mismo fluido electrónico que se ancla en tu en tu chip central que es el centro cardíaco al expirar se expande te enciende y sigue radiando entonces qué pasa con esa radiación que esa radiación es de tal alto voltaje de tan alto potencial muy superior al campo atómico que hace que los que estén en el entorno que de alguna manera comunican contigo porque porque son amigos porque son cercanos porque son tus vecinos porque te vieron un día porque le caes bien por lo que sea al hacer esta expansión se empiezan también a encender y a recuperar también parte de esa memoria o sea es como como prender las guinaldas de un árbol de navidad y eso y esa es la gran clave si es que no hay otra y esa gran clave permite recuperar justamente recuperar el potencial amor el poder creador mayor del universo y y con eso ya imposible mientras esté en esa conexión no tienes miedo esta técnica ha estado en la yoga está en la yoga también pero obviamente que requiere de mucha paciencia de mucha de tiempo de disciplina mucha disciplina externa e interna porque así era antes cuando la tierra todavía no podía no estaba lo suficientemente encendido como para que la humanidad pudiera encenderse de la manera que hoy día nos podamos encender entonces está ahí está en la yoga milenaria y gracias a eso creo que estamos todavía en la tierra con vida digamos porque gracias a esos meditantes gracias a esas frecuencias que ellos fueron y siguen generando estamos estamos bien de alguna manera digamos todavía estamos vivitos pero ahora viene esta fórmula que es para estos tiempos que es como decir la recuperación de lo que siempre nos han entregado y que sabes que una cosa muy un dato muy bueno que esto no puede ser usado por quienes piensan negativo porque se cae el programa no resiste entonces eso es lo más maravilloso que tiene esto esto no lo puedes usar no te no puedes dañar ni te puedes dañar tú tampoco o sea eso es lo es la gran clave además hay frecia cito un pequeño pasaje de tu libro sudameris en los albores antes del tiempo terrestre un gran plan nació en los confines del universo su objetivo fue cautelar que la humanidad que en algún momento habitaría la tierra alcanzara su ascensión definitiva y recuperara su herencia para evitar un fracaso como había ocurrido en oportunidades anteriores sobre la base de esta pequeña trozo de tu libro cómo podemos ayudar sobre todo los amigos pinealistas que están viendo los amigos conscientes que nos ven a nosotros cómo podemos ayudar a muchas personas que todavía están con miedo cómo podemos despertarle en algo esta ascensión que es definitiva para que fluya con mayor digamos rapidez fíjate que hemos tenido dos grandes fracasos en la tierra no es bueno sé si en la tierra misma pero en dos grandes fracasos en este en estos procesos ascensionales que han sido provocados por nosotros mismos por por cómo te dijera la la disolución de alguna manera de los propósitos o sea de repente la la no práctica o la no la no certeza de de lo que estoy haciendo entonces muchas veces las las los eventos ocurridos en el entorno hacían que se se desviara nos desviáramos no de los propósitos de los propósitos principales o el principal objetivo entonces y eso es un poquito lo que podría estar pasando hoy día también o sea que pudiéramos llegar a eso que no vamos a llegar por supuesto pero entonces y hubo cosas mucho más graves ahí como pasamos por por fases muy difíciles tan difíciles que la mayoría de los seres que vinimos en esas oportunidades fuimos sacados violentamente de los vehículos no para ahí tú sabes que después bueno se necesita una generación para volver a los lugares o a donde sea que haya que venir y que volver entonces muchas veces como ellos saben que la muerte no existe porque ellos lo saben no entonces se aprovechan de eso y nos sacan violentamente sabiendo que nosotros no morimos pero tienen una ventaja por lo menos de 20 años o más digamos entonces hemos tenido esos dos fracasos y ya no puede haber un tercer fracaso porque este este es como la edad vamos a la edad definitiva de la tierra se sabe que había siete edades de oro mejor dicho dos edades de oro pero siete edades en total las dos primeras fueron edades de oro ya y las siguientes no las siguientes fueron o sea como diríamos que esos estados paradisíacos en que no había muerte ya en la tercera oleada podríamos decir empezó seguramente y ahí no te lo puedo afirmar pero por lo que se sabe por los mitos y la historia habría habido una guerra estelar y en esa guerra estelar los que ganaron la tierra no fueron precisamente los mejores y a partir de eso se sucedieron la cuarta la quinta la sexta la séptima digamos edad de la tierra y según los cálculos según la los el plan cósmico digamos que los ciclos cósmicos estamos llegando a que la tierra ya tiene que entrar poco a poco a la calidad de sol por lo tanto porque ese es como se mueve el universo y bueno y los otros planetas están ya también trabajando en lo mismo como venus que ya hablamos del sol venus no cierto ahora está júpiter que también se está encendiendo de alguna manera no y la tierra que le corresponde ahora no para llegar a más cerca a la calidad del sol que sería la nueva vida la vida de perfección que espera la tierra y eso depende no tanto de los procesos planetarios de los procesos cósmicos sino que depende de los habitantes de los habitantes de acá por eso que es tan importante américa porque américa es la que está al parecer más preparada para jugar este rol y por eso todos los que encarnamos acá todos los que vinimos acá en esta oportunidad somos los que tenemos la palabra somos los que tenemos la gestión por delante por lo tanto cuando hay roles digamos roles como como el tuyo para llegar a ojalá al gobierno del amor al gobierno de los sabios al gobierno de la nueva edad que va hacia la creación de la nueva tierra porque esto ya sabemos que ya empezó empezó el gran cambio esto fue anunciado fue anunciado en los años 30 por maestros que le dijeron a sus estudiantes oye va a venir pronto cuáles son las claves la clave es cuando empiezan a ver auroras boreales en lugares donde no se habían visto quiere decir que por ahí ya va el primer signo bueno ya había otro el 2003 empezaron a ver las auroras boreales en lugares no antes visto como incluso se vio en california cosa que es absolutamente absurdo ver una aurora en california se vieron en italia en bueno alemania ya está más cerca por último del polo pero pero igual se vieron en lugares nunca antes visto y justamente el 2005 se caracterizó por ser el año más movido de la tierra esto dicho a nivel de noticias a nivel de estudio esto no lo puede ubicar y a partir de ahí nunca más paró todo esto hasta el 2010 etcétera digamos que el 2010 fue bastante también intensificado todo y ahí y hasta el día de hoy no parado este es el gran cambio ahora definitivamente después que viene esto que estamos viviendo hoy día es cuando ya se descubre de que esto ya no para por lo tanto es también es un anuncio pero ahora a protegerse por supuesto y actuar en consecuencia y la protección aquí para todos que es otra clave es así podría ser otra clave es que lo único que nos protege a nosotros es la alta frecuencia nada más la alta frecuencia la alta frecuencia los dichos todo lo que haya no resiste las altas frecuencias y esto lo han dicho en la ciencia también y lo han dicho en varios aspectos profesionales y no profesionales también espirituales también y también del espacio han dicho exactamente lo mismo elevar frecuencia así que si elevamos frecuencia si conectamos si encendemos y actuamos en función de actos de externalizar los actos de creación en pos de generar un gobierno de cooperar a un gobierno de amor un gobierno de conciencia un gobierno como dices tú de la de la octava digamos el la octava civilización civilización la octava civilización o sea de qué estamos hablando o sea está todo todo por hacerse en estos momentos no hay más tiempo el gran cambio viene sí o sí y va a ser va a depender de nosotros y cómo se produzca el proceso sancional viene de todas maneras la cuestión es el encaje cómo va a encajar va a encajar con diferencias frecuencias con lo cual puede ser cataclísmico o va a ser armónicamente con lo cual entramos amorosamente a una nueva edad la única edad de oro definitiva de la tierra como ha sido predicho desde desde los albores de los tiempos frecia voy a citar estamos los últimos minutos pero te quiero antes de ir concluyendo citar otras palabras de sudameris y dice lo siguiente escribes tú misma quién era quién era el enemigo la polaridad dividida en cada uno de los seres humanos y el campo atómico de baja frecuencia en que habitan pero había alguien más que desde la soberbia ignorante deseaba y buscaba para sí el grial la copa de la inmortalidad y el poder definitivo de dominio en la cárcel de la materia qué puedes comentar sobre estas palabras que son tus palabras tal cual o sea hoy día ahí podríamos hablar una guerra creadora y esta guerra creadora la están tratando de inculcarnosla a nosotros como la panacea aquí están poniendo por encima lo que sería la inteligencia artificial que tiene cosas muy buenas muy buenas desde el punto de vista de salud tiene cosas que nosotros podemos usar obviamente ya pero esto va mucho más lejos o sea decir toda la inteligencia artificial pretende quitarle quitarle el alma al ser quitarle el amor al ser ya y eso y creer que a través de eso se pueden conseguir cosas maravillosas como por ejemplo los viajes al espacio el uso de la energía digamos para poder hacer como se llama esta la teletransportación etcétera los procesos holográficos todo lo que se vio en la guerra de las galaxias más o menos no entre otras cosas que sería lo mínimo que se puede ir digamos recorrer el se puede ir al futuro se puede ir al pasado se pueden hacer esto digamos todo usando tecnologías no es cierto se pueden investigar digamos hasta 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 la presencia de dios digamos a través de de los de las investigaciones con los electrones con los con los con los en los átomos o toda su su digamos su composición no es cierto todo eso es lo que hoy día es nuestro enemigo acérrimo es el estos estos seres podríamos llamar estos estos creadores que que necesitan que nosotros aceptemos todo esto porque con eso perdemos la identidad perdemos el origen vamos siendo controlado dominado a través justamente de estos de estos de estos dulcecitos de estas golosinas que nos empiezan a mostrar y caemos ¿por qué? porque hemos vivido tanto tiempo sometidos digamos a esta a esta esclavitud feliz digamos donde si estamos estamos cómodos bueno vamos 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 y la 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 pecha como decimos aquí en Chile porque se me ocurre la palabra ¿no? la pecha por 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 llegar a tener comodidades por llegar a tener los mínimas cosas que es lo que el pueblo quiere ¿no cierto? también nos vamos quedando dormidos nos vamos quedando eh eh divididos entre 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 el ser real que somos y el ser que quieren que seamos Y nosotros estamos muchos todavía en esta memoria humanidad del ser que quieren que seamos. ¿Por qué? Por razones obvias. Porque todos queremos estar cómodos, porque todos queremos tener un trabajo de seguridad, porque todos queremos estar sanos, porque todos queremos la perfección. Nadie busca lo que no conoce. O sea, siempre lo he dicho, porque lo que pasa es que en nuestra memoria está esa perfección, pero la buscamos donde no está, que es en este universo transitorio en el que estamos, pasamos por acá y salimos. Y esto es lo que tenemos que recuperar. Y vuelvo a insistir, o sea, somos seres infinitos a cargo de la Tierra. Y en este caso, nacimos en América por algún motivo muy importante. Entonces creo que por ahí va el tema. Estos seres, esta fuerza, diríamos más bien, esta fuerza no va a parar su imperio, o sea, va a luchar hasta el final. Entonces por eso es que nosotros tenemos que prepararnos muy bien internamente, encendernos con un potencial mucho mayor al que no pueden vencer, al que no pueden acceder. Porque tú sabes que los que trabajan con la materia solamente con las bajas frecuencias, acceden hasta un cierto nivel, pero de ahí no pueden pasar. Por ley, obviamente. No, no alcanza. A no ser que se vuelvan buenos. Y si se vuelven buenos, bueno, se volvieron buenos. Qué bueno, ¿no? Esa es como la clave. Querida Fresia, hemos tenido un encuentro maravilloso. Yo sé que los amigos que están allá al otro lado van a saber valorar tu sabiduría. Y quizá dentro de este contexto de creación de Sudameris, de creación de la octava civilización dentro del gran plan cósmico, Abiyayala, quizá haya algo que se nos quede en el tintero que te gustaría mencionar, Fresia. Me gustaría mencionar de que, refiriéndome un poco a la clave que decías tú que los amigos dicen, sí, que hay otra clave, ¿no? Quiero ahondar un poco en esta gran clave, que la conexión es lo más importante, pero también está el activar nuestro potencial creador, que es justamente el chipinial pituitario, que yo lo citaba en estos hallazgos que se hicieron en la Cueva de la Maná, y no solo ahí, en el mundo, digamos, de los mapuches, también este señor Aucanahuel, digamos, encontró también el mismo símbolo en el sur de Chile, ¿no? Que este encendido, este encendido permite que nosotros podamos, al conectarnos, recuperar el potencial creador que es capaz de crear en perfección, o en mayor perfección, y controla los campos moleculares de la imperfección o de los resultados que tenemos acá, y es lo que la gente llama el milagro. Entonces, decir que somos capaces de hacer milagro, claro, porque los milagros no son sino la aplicación correcta de ciertas leyes, y eso es lo que hacemos cuando encendemos correctamente nuestro equipo, nuestro circuito, y cuando los aplicamos, entonces, desde donde los aplicamos, que es de un campo de perfección mayor, entonces, lo que hacemos es controlar la materia, que es justamente, la materia es un resultado, y nosotros como seres de energía, somos un resultado que nos hemos densificado en la materia, digamos, por un tiempo, por un tris de nuestra eternidad, y perder el miedo, de todas maneras, cuando se está conectado, no existe el miedo, pruébenlo, por favor, pruébenlo, no existe el miedo. Ahora, es cierto que nos estamos todo el tiempo conectados, porque esa es la maestría que nosotros tenemos que desarrollar, eso sí ya significa que tenemos que tener una disciplina interna, y que tenemos que empezar a portarnos bien, a ser coherentes, coherentes, la coherencia en estos momentos, es fundamental. Y ganaremos, pues, venceremos, será la victoria, pero depende de ti, depende de mí, depende de cada uno de quienes estén en este momento con nosotros, y con toda la humanidad. Querida Frecia, quiero agradecerte estos minutos, espero, y yo sé que no va a ser ni la primera ni la última de encuentros aquí, a través de estos medios, agradecerte a la distancia, enviarte un abrazo gigante. Un abrazo para ti también, toda la victoria, la victoria del amor para ti, porque en realidad tienes que estar donde te corresponde. Así que vamos a velar por aquello, porque realmente, como diría en algún momento con este dedo del poder, a ti te necesitamos. Ahí estamos, querida Frecia, y a todos los amigos que están al otro lado de la orilla, en cualquier rincón del mundo, recordarles que, al menos aquí en Chile, pueden apoyar, y apóyennos a través de la firma en el CERVEL, para formar el Centro Unido, que es precisamente la plataforma del gobierno de la conciencia para los independientes, que queremos traer ese mundo de luz, el mundo de Sudameris, en palabras de nuestra querida Frecia. Gracias, Cristian, feliz, y otra vez seguramente nos vamos a encontrar. Y como decimos siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga, y que nos es en su búsqueda, el que busca.